A partir de la próxima elección, que es legislativa, pero también va a regir para la elección del año 2027, ya no se votarán a partir de la tradicional boleta partidaria. Después de que esta tarde la Cámara de Diputados lo convirtiera en ley, se instaura en la Argentina, en un cambio histórico, que no sabemos además las consecuencias políticas que va a traer al sistema democrático, la boleta única papel. Entrás al cuarto oscuro, está la boleta completa, que va a ser larga, sin lugar a dudas. Imagínate las PASO lo que va a ser. Lapicera, lápiz o virome allí, para marcar en cada cuadradito que se ve ahí, uno va marcando los candidatos que prefiere. Acá tenemos un ejemplo por qué la boleta es la de Mendoza. Ven, por ejemplo, algunos partidos políticos cambian Mendoza, la Unión Mendocina, porque se eligieron varios modelos. Hay algunas provincias que ya lo utilizan. De manera vertical, la columna, ahí van a tener el partido político, y de manera horizontal, las categorías. Como vemos en este caso, gobernador, abajo senadores, abajo diputados, abajo intendente y concejales. Este en el caso de una elección provincial. Ahí ven el cuadradito. Esto va a ser parecido, no está claro todavía, porque después se deberá determinar. Las caritas, hay que ver qué se incorpora, si se incorpora foto o no se incorpora foto, y el cuadradito para poner el tilde o la crucecita. La crucecita. Exactamente, a la hora de votar. Lo que vos decís.